hola clip es hoy tengo aquí la xiaomi mi tv p1 concretamente el modelo de 55 pulgadas así que bueno hoy os digo una cosa es un poco más pequeña de lo que solemos manejar últimamente pero tiene buena pinta y sobre todo buen precio pero antes de abrirla os invito a que vayáis hacia abajo a la parte inferior de la caja porque nos encontramos alguna de las tecnologías 4k hdr 10 plus dolby vision tenemos también los diferentes asistentes y a esto se añade un sistema de fluidez de imagen el motion smooth vamos a ver qué tal funciona todo esto lo primero que vamos a hacer es cortar el precinto tal y como nos indican las instrucciones aquí en la parte de arriba vamos a cortar también por aquí y vamos a abrir las solapas y nos encontramos ya con los primeros elementos para empezar tenemos aquí las patitas son dos patitas que están pues en cada uno de los laterales esta es una patita y esta es la otra patita bien empaquetada en una bolsa de la que hay que tirar esto me suena porque creo que en una tele de xiaomi que analizamos también había que sacarla así como en bolsita que además me parece una cosa muy práctica vamos a dejar eso ahí y antes sacamos esto en esta bolsa hay papeles y tenemos el mando a distancia y el cable de alimentación sacamos este corcho pan y ahora es el momento de sacar el televisor pues efectivamente tenemos una bolsita con asas que es una cosa pues como muy loca lo que pasa es que claro yo creo que es mejor que lo saque dos personas verdad castro mil porque si no yo tengo que sacarlo así y mejor no y charán aquí la tengo solo tengo que quitar los corcho panes un corcho pan por ahí otro por aquí este cartoncillo de frente pues ya la tenemos montada y la verdad es que ha sido realmente fácil porque la tele pesa muy poco al final se trata de una tele que utiliza materiales de plástico tanto la parte trasera como las patas y como os dije que os enseñaría lo que había en la bolsa pues aquí tenemos pues papeles 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 con la información aquí tenemos también información de seguridad bueno un poquito de todo y tal y tenemos tres elementos básicos uno es el enchufe vamos que aquí va a ir con el cable directamente al enchufe tenemos también el mando y tenemos unas pilas el mando sumando grande este es de los que es complicado perder en el sillón tiene botones dedicados tanto para netflix como para prime vídeo a pesar de que el botón que tiene es el dedicado para web assistant también es compatible con alexa de amazon tenemos también aquí el dial que es como una especie de silicona si antideslizante para que resulte más cómodo manejarnos por el menú y además es un mando bluetooth con lo cual se está comunicando con la tele utilizando esta tecnología en la parte superior nos encontramos con el micrófono y antes de nada pues yo creo que lo suyo es quitarle el plástico del frontal para que podamos ver la pantalla ya está quedado el protector de la pantalla y ahora le vamos a quitar el plástico protector de los marcos pues venga encendemos el televisor mi este xiaomi mi tv p1 y por cierto viene en cuatro tamaños en 55 pulgadas en 50 pulgadas viene también en 43 pulgadas y en 32 pulgadas pero ojo que desde las 43 hasta las 55 pulgadas tienen muchas más cosas en común que si estamos hablando de la de 32 porque de hecho el tamaño de 32 pulgadas es una tele hd vamos ni siquiera llega al full hd cuando los otros modelos llegan a la resolución 4k y ahora para hacer el emparejamiento de bluetooth porque he tenido que encender la tele utilizando el botón físico lo que hago es presionar estos dos botones durante cuatro segundos 2 3 4 luz verde y vamos a comenzar con la configuración y lo primero que nos dice si queremos hacerlo con android que tiene mucho sentido porque al final esta tele tiene de sistema operativo android tv así que vamos a hacerlo de esta manera ya la tenemos configurada y es hora de meternos en harina para empezar nos encontramos con una pantalla de 55 pulgadas de diagonal ya se ha dicho que también había opción de 50 de 43 y de 32 pero en esta ocasión nos encontramos con una tele que tiene resolución ultra hd 4k y esto cuánto es bueno pues lo de siempre 3840 x 1260 píxeles además en este modelo se añaden pues diversas tecnologías de imagen como por ejemplo el hdr 10 plus y el dolby vision sólo este modelo y el de 50 pulgadas por ejemplo tienen el hdr 10 plus la de 43 pulgadas tiene el hdr 10 sin el plus de todas formas como tampoco podemos hacer la comparación de todos los detalles no os perdáis la ficha técnica en la que podéis ver la comparativa entre los diferentes modelos está claro que la de 32 pulgadas yo os comenté antes que el hd con lo cual no tiene estas tecnologías que os estaba comentando otra de las tecnologías que integra es el motion smooth que es una tecnología que hace que las imágenes sean más subidas ahora que se está acercando la eurocopa puede ser interesante para ver los partidos de fútbol de esta manera los movimientos de los jugadores serán más fluidos se verán sin estelas podremos hacer un mejor seguimiento del balón aunque por supuesto estas tecnologías no sólo se aplican a los eventos deportivos en los que hay rapidez sino en la rapidez que también podemos encontrarnos en series películas vamos una peli de acción con respecto a la construcción por cierto antes de seguir con la interfaz deciros que el panel está como muy bien construido y tiene además un marco muy muy finito lo que da una sensación de tener una tele grande en un espacio pues muy pequeño porque la verdad que la tele parece pequeña pero son 55 pulgadas y vamos con la interfaz porque como antes os comenté esta tele es android tv pero cuenta con dos interfaces diferenciadas una es por un lado esta que sería la habitual que nos podemos encontrar en un dispositivo android tv vamos con sus aplicaciones con su tienda con sus destacados las recomendaciones que nos pueden dar pero luego hay una segunda interfaz que es la interfaz personalizada de xiaomi a la que podemos acceder directamente aquí porque ya lo tenemos puesto en favoritos según configuramos la tele pero también tenemos acceso directo presionando en este botoncito que pone me y entonces la p1 nos muestra precisamente esta interfaz personalizada una interfaz que por cierto podemos configurar directamente en los ajustes para que nos muestre lo que más solemos utilizar nosotros tiene por cierto como podéis ver tres conexiones hdmi 2 2.0 y otra conexión 2.1 ojo que esta conexión hdmi 2.1 no tiene el estándar completo es una conexión que incluye y arc y baja latencia a llm pero no integra la tasa de refresco variable vrr ni los 120 hercios y vamos a ver qué tal se ve vamos a pulsar aquí en prime vídeo y nos vamos a ir a greenland que es ultra hd hdr es decir que cuenta con todas las tecnologías ya cuando ponemos esto nos encontramos con una fluidez que se nota o sea se nota en cuanto ponemos una película el brillo es un poquito más bajo de lo que a lo mejor suele resultar habitual aquí en la explosión aparece ahí como muy guay no está mal con respecto al contraste incluso en estas escenas en las que tenemos una zona que es más clara y otra más oscura la verdad es que se ve bastante bien pero probablemente tengamos que meternos en los ajustes para ajustar un pelín el brillo pero vamos que ya os digo que a mí me ha sorprendido mucho la fluidez de las imágenes pero sobre todo porque utiliza un sistema de iluminación que no es local que nos genera además un mayor contraste sino que es un sistema de iluminación en los bordes así que yo creo que da las circunstancias es bastante apañada también por el precio antes os comenté un poquito el precio os digo ahora 649 euros el precio normal pero si se compra antes del 20 de junio el precio es de 549 euros lo que significa que nos sale pues a un poquito menos de 10 euros por pulgada ahora la sorpresa nos la llevamos cuando ponemos los videojuegos porque la verdad es que se ve fenomenal tanto en brillo como en contraste como en nitidez en la textura claro que también estamos jugando al retorno de playstation 5 un juegazo jugando un poquito te das cuenta también de que bueno hay algunas zonas que tendrían que ser más oscuras tirando más a negro pero bueno aparte de que la tecnología led no favorece estos negros tan tan puros como la oled la verdad es que a mí me parece que la imagen es la mar de resultona pues para una tele de este dinero de 649 euros y si nos fuésemos a la tele de 50 pulgadas 5 pulgadas menos nos encontramos con 50 euros menos de diferencia es decir tendríamos 599 euros el precio normal y 100 euros menos si se compra antes del 20 de junio que la verdad es que 500 euros y te va saliendo lo mismo a 10 euros por pulgada y ahora ponemos los michels para ver cómo se ve ese colorido y la verdad es que bastante bien una vez que ya detecta que la escena puede ser de hdr pues entonces ahí le pone el hdr y lo ajustan los valores óptimos obviamente te pregunta porque claro esos ajustes muchas veces vienen con un consumo energético superior y claro estamos con el consumo energético aquí que vaya vaya que vamos a ver la película a partir de las 10 de la noche porque como la veamos por la tarde a lo mejor nos crujen pero dejemos de lado eso porque hay más cosas que os quería comentar del televisor tiene los 3 hdmis 2 que son 2.0 y tiene uno que es 2.1 vale esto ya os lo había dicho cuenta también con una conexión ethernet de velocidad 100 megabits por segundo tiene dos puertos usb 2.0 y tiene de potencia de altavoces 2 por 10 vatios vamos que lo que tenemos son 20 vatios en total y un tema curioso es que podemos controlar el televisor sin necesidad siquiera de presionar el botón del mando porque también cuenta con un micrófono que podemos activar o desactivar con un switch que tenemos en la parte inferior de la tele ahora por ejemplo estaría activado si lo desactivamos veis que se pone ahí en naranjica y si lo activamos vuelve a estar ahí de tal manera que yo puedo estar viendo una serie y decirle ok google ponme una alarma para dentro de cinco minutos y que más conexiones tiene bueno pues voy a mirarlo porque tiene una ranura como un interface cuenta también con un mini jack para salida de auriculares tiene también la entrada de antena tiene también entrada de satélite tiene también una salida de audio óptica y tiene algo que a estas alturas de la película ya nos extraña un poco y es la entrada de vídeo compuesto pues yo que sé por si quieres conectar un vhs sí sí ya os contaré otro día que es un vhs vale pues entonces justo lo he entendido perfectamente está sonando la alarma hasta aquí este unboxing y review de la nueva tele de xiaomi la mi tv p1 de 55 pulgadas nos vemos en el siguiente videorama y y y y y y y y y